Antes de la Navidad, el reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny, en colaboración con su fundación Good Bunny, llevó a cabo por cuarta vez consecutiva el evento Bonita Tradición en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan. En esta iniciativa navideña, Bad Bunny entregó artículos e instrumentos musicales de deporte y pintura a miles de niños y jóvenes de la isla. El evento contó con la participación del artista, quien repartió generosamente instrumentos musicales como teclados, guitarras y timbales, equipo deportivo que incluía guantes de boxeo, pelotas y bates, así como material de arte como libretas de dibujo, lienzos y pinceles. La multitud, compuesta por personas de todas partes de la isla, esperó pacientemente, incluso desde la noche anterior, para recibir estos regalos de parte de uno de los artistas más aclamados del mundo. Bad Bunny no solo se limitó a entregar los regalos, sino que también dedicó tiempo a saludar y abrazar niños con discapacidades especiales. Entre ellos se destacó el encuentro con Kevin Canales, un joven que expresó su emoción por conocer personalmente al conejo malo. La Fundación Good Bunny, dirigida por José Che Juan Torres, expresó su alegría al celebrar una vez más la entrega de regalos que apoyan los sueños de niños y jóvenes, promoviendo así la unidad familiar y rescatando el amor por la cultura y las tradiciones navideñas boricuas.